buenos días estamos iniciando la jornada el domingo ya se ve ahí pero en salida parque cerrado carrera mojada esperemos que no llueva más que tal como lo veis bien que llovió esta noche no bueno a ver si aguanta venga y que lo que decían las previsiones al final era parece que se puede cumplir esperemos que no acierte pero bueno de momento amenaza todavía no llueve pero menos mira pero así está y ahora vamos a enseñaros lo que es la zona de salida nueva que es esta que está aquí se salía desde la calle perpendicular a ésta se llega a la misma rotonda pero se venía de frente a los que hacen la rotonda hacia la izquierda vamos a verlo ahora aquí todo el personal ya preparado ya tenemos el cambio de doble 0 y el 0 rafael y todo listo cero para todo preparado ahí está todo y ahí es lo que decía dani la glorieta que antes salían de allí debajo y ahora salen de este lado mira puesto también aquí las gradas para los que ponían ahí también la calle para que la gente tal bueno fijaros salida ahí queda la situación hace viento y no lo sé a lo mejor si sigue este viento igual no llueve mientras aguante el viento yo creo que libramos nosotros que hoy nos vamos a poner aquí en la parte de abajo o sea que bueno dentro de lo malo para nosotros el agua así que nada vamos a situarnos ya por aquí y ahora seguimos contándonos que venga y y y Bienvenido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy! 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 ¿Qué pasó? Un fallo eléctrico. No sabemos qué pasó. Fallo eléctrico, llegué allí, me dio el desconectador para atrás, le volví a dar y parece que volvió a arrancar. No lo sé. Revisaremos ahora a ver lo que pasa. A ver para la siguiente, ¿no? A ver qué pasa en la siguiente. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando? Bueno, bien, pero fallos eléctricos, o sea, fallos del coche por todos lados. Ayer, primera manga de entrenos libres nos rompió un semiaje de transmisión. No pudimos salir. En la primera de entrenos, bueno, fui, nunca había subido aquí, bueno, fui un poco probando. En oficiales, la primera de oficial de ayer, con tan mala suerte, nos dejaron 30 segundos aquí en salida y pilló mi subisilance. Sí, te vi, te vi. Y no pudimos hacer nada. El hombre tampoco nos me vio, bueno, las carreras son así. Y hoy seguimos con la mala suerte. Primera de entrenos libres, subimos para arriba, la cadena de transmisión se nos alargó, se nos, bueno, se cedió. Nada, media manga para arriba, despacito, para no tal. Y ahora para abajo, la solucionamos y ahora problemas eléctricos. O sea que llevo un fin de semana cargado de progreso. A ver si se... Pero bueno, a ver si nos deja disfrutar la última manga. A ver si se arregla. Venga, hasta luego. Pues ahí estamos viendo la salida. Ahí el sol que quiere asomar hace nada. Pues eso, hablábamos con Antonio Martínez, el del piloto de Jedi, que nada más salir se quedó parado ahí con problemas eléctricos, como nos explicaba. ¿Qué es Antonio, no Alberto, como tú habías dicho? Exactamente, que me había rebautizado. Como siempre sabes, yo tengo una costumbre de cambiar los nombres a la gente. Y estamos mirando los tiempos, siguen siendo altos, con lo cual debe estar todavía bastante mojado por arriba el recorrido. El mejor tiempo absoluto de la categoría lo ha hecho Gonzalo Díaz con 4'29'395, seguido de Miquel Campins con 4'38'2. No ha salido Javi Villa, con lo cual esta categoría está muy en el aire ahora mismo, porque lo único que tiene en los tiempos es Campins, de ayer y de hoy, mientras que Gonzalo tiene solo este tiempo de hoy y el de ayer va a ser mejor el de todos. Y Javi tiene el de ayer, pero ahora no ha salido. Entonces, si en la última no saliera Javi, la lucha por la victoria estaría entre Campins y Gonzalo Díaz, con la ventaja para Campins de que el tiempo subido de ayer va a ser imposible de superar hoy, salvo que seque por completo de aquí a que salga, que no creemos que seque del todo. Entonces va a estar la cosa interesante ahí, dependiendo un poco de si la avería de Javi se sale o no sale, si sale de esta última o no. Luego, en la categoría 2, ahí sigue no hay duda, porque sigue dominando con claridad a Mario Osenco, que de hecho, ahora mismo sería el primero en la General Scrasse también, con el tiempo de ayer y el tiempo de hoy, si Javi no sale en la última. Ha vuelto a ser el más rápido, con 4'37'3, tiempos pues medio minuto peor es que los de ayer, lo cual está claro que el Javi está delicadillo por ahí. El segundo mejor crono para Edgar Montilla con 4'39'6 y el tercero con 4'39'7 para Benito Pérez. Que tarda un montón ahora en bajar. Sí, en bajar un problema tuvo en la bajada porque la subida ha tenido bien a eso, escasamente a menos de una décima de Edgar y luego también muy cerquita a Antonio Arrufate en 4'41. Y donde hay cambio es en carrozados, porque Gerard de la casa, pues aprovechando el piso así resbaladizo, pues el 4'4 rallycross ahí se defiende y las manos también de Gerard influyen, obviamente. Y ha hecho 4'45'7 por 4'55'3 de los móviles, no lo ayer, le había sacado 9 segundos, ahora le ha sacado 10 Gerard, o sea que ahora estaría Gerard ya por delante por dos o tres decimitas. Pero claro, queda pendiente de la última manga, si mejoran los dos, va a ser esa la que valga junto con el tiempo de ayer. Si no mejoran, pues ganaría Gerard. Exactamente. Pues así está la cosa. O sea que tenemos la cosa que todavía, salvo en la categoría 2, que está muy clara, la categoría 3, que está muy clara a favor de Mario Asenko, lo demás está todo del aire. En la general Scratch, en la categoría 2 y en la 1 pueden cambiar todavía la 1. Aunque la 1 también podemos decir que lo tiene más favorable Gerard, porque si el piso sigue así como está, más posibilidades de mejorar tendría Gerard que no... Exactamente, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues nada, así está la cosa. Y ahora, pues esperando esa última manga y esperando que el tiempo aguante, siga haciendo viento, así que mientras esté el viento, pues en principio no va a haber agua. Así que nada, eso es lo que hay. Aquí tenemos el coche cero. A ver. Ahí vamos, vemos a los que van, el coche cero. Bueno, a ver, contadme. ¿Cómo está la cosa por ahí arriba? Fabulosa. Fabulosa tu reino. Para que no lo deba, para que no lo deba. Pero, ¿está seco o no? La parte de abajo sí, la parte de arriba. La parte de arriba está mojada, ¿no? Hasta el 4 y medio está bien y luego mojada. ¿Y de gente? A tope. Igual que ayer, más o menos, ¿no? No, hay poquito menos. No, más alto, pero ayer es increíble. Bueno, pues nada. ¿Cómo os llamáis vosotros? Yo soy más alto. Paquillo en las carreras Paquillo. Paquillo. Yo, hombre, en las carreras Paquillo. Corres habitualmente. Corría antes. Sí, ¿rally en montaña o qué? Ralli en montaña y rally, algo, sí. Ajá. Y ahora el R. Ahora vas por ahí con el R. ¿Con el Maindra? Hombre, que el por Dios. Ese tenemos que hablar con el Maindra. Ese tiene historia, ese coche, ¿no? Ese vehículo. ¿Cuántos años tiene ese ya? ¿O tenéis más de uno? Tenéis dos. Ese tiene un montón de años, ¿no? No, tiene tres o cuatro años. ¿Tres o cuatro solo? Solo. ¿Sí? Ah, pues hablábamos aquí. A ver si lo regaláis otro. Sí. Claro. Bueno, ¿y tú te llamas? Sonia. Soy copiloto. ¿Tú copiloto? ¿Y sigues de copiloto? Sí. Ajá, muy bien. Pues nada. Canta bien ahora, ¿eh? Venga, come bien. Gracias. Hasta luego. Espera. Ahí está, mira. Ahí tenemos el Maindra. Buena. ¿Tú eres Jaime? Sí. ¿El hijo del coche acero? Exactamente. Que me decía tu padre que solo cuatro años este coche. Me suena de verlo un montón. No. No, tiene cuatro años. ¿Cuatro? Sí, sí. ¿Y tenéis dos? Dos. Y lo regalamos. Ah, no, bueno, lo vendemos. Porque estamos ya siempre captando las pruebas por ahí, Dani. No, el Maindra, el Maindra. Aquí en Ubrí, que en este coche hace dos años. Sí, sí, sí. Muy habitual. Bueno, ¿y esto anda bien? ¿Qué pasa? A ver. Hay que hablar bien o mal de la poca. No sé. Depende si te pagan Maindra o no te pagan. Por si quieras que la federación cambie de vehículo, pues aprovecha, ¿no? Es un coche muy pesado, pero bueno, pero al final tiene un buen cajón que es lo que me interesa. Sí, sí, sí. A ver. ¿Tú también corres como tu padre? Sí, yo soy piloto, copiloto, yo hago de todo. Sí, un poco de todo, ¿no? De rally, montaña. Hago todoterreno de copiloto y de piloto hago rally, montaña. Ah, bueno, pues nada. Oye, ¿y tú qué te llamas? Yo Emilio. Venga, pues bien, gracias por la labor que hacéis, ¿vale? Venga, gracias. Hasta luego, hasta luego. Tenemos aquí ya los vehículos. Vamos a... Aquí todo preparado ya, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Muy bien. ¿De de Dani? David, David. De David, David. ¿Cómo va la cosa, David? Bien, esta mañana peor con el agua. Está mojado por arriba, ¿no? Y ahora sí, ahora disfrutando más. Bueno, nada, solo nos queda esta, ¿no? Sí, sí. A disfrutar lo que se pueda. La casa. ¿Eh? ¿Dónde eres tú? Sí, de Córdoba, pero estoy a finca de Málaga. Vivo en Málaga. Ajá. O sea, que ya como de aquí, como si... ¿Eh? Como piloto local ya casi, ¿no? Venga, suerte. Hasta luego. ¿Dónde está mi jamón? Allí en la cisterna. Sí, quedará, no queda nada. Sí, sí. Estará los huesos. No, porque hemos terminado uno y hemos empezado otro. ¿Ah, sí? Hombre. ¿Cuántos jamones traéis? Hemos traído dos. ¿Dos jamones? Hoy hemos traído, porque llevamos mucho, digo, se va a acabar el jamón. Y está uno recién empezado, o sea, que allí lo tenéis. Y la cerveza fresca. Ya, ya. Oye, José, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, aquí estamos. De regreso. A ver si este año se nos da bien. Se te ve rápido, por ahí para arriba. Sí. Dudas mucho arriba porque está muy mojado. Y puedo correr de seco todo ahí. No monta ruedas de agua. ¿Y sigues con Sleek? Sí, con Sleek. Todo el fin de semana voy así. Pero, ¿qué pasa? ¿Es poco el tramo que hay con Pabagua o qué? Es por los últimos dos kilómetros, dos kilómetros y medio, más o menos. Bueno, pues ahí con un poco más de cuidado. Ahí vamos, tanteamos un poco abajo, nos tiramos un poco más fuerte. Y arriba, pues, aflojar un poco. Bueno, anda. Ya está. Pues nada. Venga, a disfrutar. Ya está, gracias. Y allí tenéis el jamón. Venga, hasta luego. Ahí estábamos, Antonio Sánchez. De Totana y de uno de Totana a otro de Totana. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en Etepona, probando la primera vez. Que el otro día hablaba con tu madre. Bueno, el otro día, digo. Ayer, ¿no? Entonces, ayer. Y que igual haces el campeonato entonces. Sí, vamos a intentar hacer el campeonato entero. Y ya está. De momento, asegurando la primera. Y hasta así, ahora mismo, ir asegurando pruebas, pasarlo bien, sobre todo. Y llevar el coche entero a la casa. Claro. Y ya está. Sí, porque como lo lleves entero, luego... Hay que gastar más duritos. Y esta, ¿cómo la ves? Porque es larga, ¿eh? Sí, esta costó un poco más de memorizar. Ayer hizo un día muy bueno. Porque eso, la carretera seca y tal. Podemos marcar un tiempo bastante bien. Y ahora, pues, como está la mitad de arriba mojada, pues asegura. Y hasta ahí el coche entero, como he dicho antes. Es lo mojado que se puede decir. ¿Ya hiciste los 18 o todavía no? Sí, lo hice hace dos semanas, pero el carnet todavía está... No, tienes todavía. Pero vamos, que ya tiene 18. Ya es la mayor de edad. Ya es la mayor de edad. Venga, hasta luego. Suerte. Ahí está. Rico. Y... Tenemos un gimnasio que al final reparó. Aquí está, otra vez a la guerra. Al final pudiste, ¿no? Qué buena. Ahora te vemos ya con el casco. Ayer ya sigue el casco. Al final se pudo arreglar que... Escuchaba ya antes el speaker que tuvisteis que traer piezas de no sé dónde. Ayer por la noche me fui a Almería. Hasta Almería. A comprar piezas que me faltaban. Se las compré un hombre allí que tenía un poco de recambio. Y de vuelta para acá. O sea, y a las 2 de la mañana terminamos de montarla. A las 2. A las 2. Bueno, anda. Por lo menos... Entretenido estuvimos. Sí, sí, sí. Bueno, ya dormirás cuando puedas, ¿no? Ahora. Sí, no te preocupes. Eso ya cuando termine ya es de 12 y es cuando viene el bajón. Todavía estamos... Ya, ya, ya. Sí, nos pasa a nosotros también. Cuando estamos por ahí y que no paramos, luego te sientas y haces puff. Pero bueno. Y ahora en esta, ¿qué? ¿Qué tal? Pues vamos a ver si nos deja la lluvia. A ver si está... Parece que se ha secado bastante a su vida. La parte de arriba, en la de antes, estaba todavía muy delicadita. A ver si ahora está un poquito mejor y podemos hacer un tiempo medio en condiciones. ¿Vas con los links también? No, voy con agua. ¿Vas con agua, no? Voy con agua, sí. Porque este si no es de atrás, el trasero no me tracciona nada. Como me ponga los links, la liamos. Adiós. Bueno, nada. Pues nada. Ahí soltar. Y por lo negro, que él se dice, ¿no? Venga, hasta luego. Este coche me pidió Adrián Rosado, un buen amigo gallego. Sí. Que hablábamos con el piloto, que es un Focus como el que tuvo él hace tiempo. Y que le llamó la atención, pero un coche de estos corriendo, porque no es habitual. Y aquí tenemos al piloto, que es José Ángel. José Ángel, ¿qué tal? Sí, señor. Pues bien, aquí esperando para la última ya. Sí, y ¿qué? ¿El fin de semana cómo se está dando? Está bien, muy bien. Tuvimos un problemilla mecánico leve del Arte Nodo, pero ha ido bastante mejor. Mejora ahora la última y listo. ¿Y el coche qué nos cuentas? El coche, pues nada, está en fase de prueba todavía. Corrió tres pruebas con él. Y ya se le va tapando las cuatro cositas que tiene. Vas pillando poco a poco, ¿no? ¿Dónde eres tú? Yo desde Bejer de la frontera. De Bejer, ajá. Muy bien. Pues nada, ¿y vas con slicks o con agua? Yo llevo agua atrás y slicks. Ahí está, sí, señor. Un poco de todo. Bueno, anda, pues nada, seguir disfrutando, ¿vale? Venga, suerte. Y vamos al siguiente. De la vega, ¿cómo vamos? Aquí a la última vega. ¿Tú dónde eres? De Barcelona. De Barcelona, que es Xavi. Sí. Como el entrenador, ¿eh? Sí, ostras. Bueno, y de Barcelona, ¿cómo por aquí? ¿Vas a hacer el Nacional? Sí, vamos a hacer el Nacional. Ah, ¿vas a hacer el Nacional? Sí, al principio iba a hacer el Catalán solo, pero al final nos hemos decidido, venga, damos el salto y vamos al Nacional. Ah, pues entonces te veremos todo el año y tendremos camarina con él y hablaremos tranquilamente. Pero bueno, aquí en principio, ¿qué tal te está saliendo la... Bien, estamos estrenando coche también, por lo tanto es nuevo para nosotros. Y ayer fue perfecto, todo era seco y la verdad es que pudieron sacar el tiempo guapo. Y luego ya es de hoy y bastante mal, porque hasta la parte media alta está muy mal, de barro y agua y todo, y hacer lo que podamos hacer. O sea que hoy ya, esta última ya con calma y tranquilito, ¿no? Sí, para la siguiente ya está. Y ya nos veremos en el FITO o vas a hacer alguna antes, aparte. La de UBRIKIS está cancelado. Está cancelado para el Nacional, sí. Sí, la siguiente. O sea, el FITO. El FITO. Ya intentaremos alguna del Catalán que hay, para no perder el... Muy bien, pues hablamos, venga, suerte. A ver, tenemos por aquí a uno que se nos había asaltado. Al Ropero. Y además uno de los que está en los primeros puestos. Vamos a ver. Ropero, Ropero, Ropero. Aquí tenemos al señor Ropero. ¿Cómo va la cosa? Bien. Estamos a la última ya. Y a las primeras posiciones, ahí muy rápido. Sí, la verdad es que ayer fue mejor. Y hoy, bueno, tenemos un problema eléctrico que acabamos de solucionar. A ver si nos deja, aunque sea, terminar medio justo. Por eso llegas ahora como fuera de sitio, ¿no? Especialmente. Bueno, ¿tú dónde eres? De Mala. ¿De Mala? Ah, estás en casa. O sea, que aquí al lado. Y esta la conoces bien, entonces, esta subida, ¿no? La mejor es que no. ¿Vas a hacer al Nacional o solo aquí? Este año en la intención. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Ajá, muy bien, genial. Pues nada, entonces nos veremos, ¿no? Por ahí. La siguiente del FITO, porque ya sabéis que... Ya no es para el Nacional. Entonces nada, hablaremos. No, vaya. Venga, que haya suerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, llegamos ahora a Fernando. Que Fernando, con Fernando ya hemos hablado muchas veces. Ya desde la etapa de Ibiza. ¿Qué tal, Fernando? Bien. Vamos a la última manga, a ver cómo se nos da. ¿Está saliendo bien el fin de semana? ¿Tuviste algún problema ayer, no? Sí. Estaba un poco perdido con la subida, pero es muy larga y difícil memorizar. ¿Esta no la conocías? No, era la primera vez que venía. Ah, pues es larga, sí, claro. Esto es más complicado, claro. Es complicadilla. Y era la parte de arriba más complicada ahora, ¿no? Más mojado, ¿no? Ahora está mojado. Bueno, llevamos ruedas de agua. A ver cómo se nos da. Parece que vamos pillándole el tranquillo a la subida. ¿Vas a hacer todo el Nacional? Vamos a probar hacerlo. Vale, vale. Pues nada, perfecto. Entonces nos veremos y... ¿Saldrás mucho en camarina? Venga, gracias. Que haya suerte. Gracias. Luego. ¿Qué tal? Fernando. Y aquí tenemos a... A Pedro, ¿era, no? Pablo. Pablo, Pablo. Pablo, ¿qué? Se te ve bien, ¿eh? Mira que... Sí, bastante cómodo. Bueno, hablamos contigo el otro día, el viernes en verificaciones. Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues mira, muy contento con el coche. Mejor de lo que esperaba. Es un coche que va a hacerse a él. A hacer kilómetros. Pero bueno, para haber empezado aquí en Estejona, muy bien. Voy cogiendo ritmo, poco a poco. Nada, espero terminar lo mejor posible. Y coger kilómetros de cara, como te dije el otro día, Sierra Morena. Martes tengo test. Y ya será que viene con Pito ahí. Esta es casi... Es una subida, es casi un tramo de rally que tiene subidas, tiene bajadas al final. Hoy me está acompañando más a la climatología. Llevo un poco más de agua, de rally. Y por el tiempo que hace, me viene mucho mejor que algunos compañeros. Poco a poco voy escalando posiciones en la tabla. Y sintiéndole cómodo con el coche, que era la prueba. Claro, y ir conociéndolo y adaptándote. Efectivamente. Muy bien, pues a seguir así. Venga, suerte. Gracias, chicos. Hasta luego. Y a este señor, Alberto. Con él hablamos en Ubrique, ¿no? El año pasado, ¿no? Pasando mucho más calor que hoy. También, la verdad que sí. Bueno, Alberto, vas como un tiro. Genial, ¿no? La cosa, ¿no? Poquito a poco. Vamos poquito a poco. Muy bien, ¿no? Hemos cambiado la caja de cambio y vamos probándola en esta subida. ¿Te vamos a ver en el nacional o...? Vamos a intentar ser mediterráneo en principio. La copa. Ajá. Vale, vale. Y aquí el andaluz también. Ajá. Bueno, pues nada. Que vaya bien la cosa por ahí arriba, ¿vale? Muchas gracias. Venga, suerte. Hasta luego. Y ahora... Y ahora me voy para Asturias. Me voy para Asturias aquí con Antonio Corujo. Bueno, ¿qué me cuentas, Antonio? Pues nada. Todo el fin de semana bien. Haciéndonos un poquitín al coche cada vez más y... Y bien. Por la mañana, la primera vez nos hicimos un buen tiempo. Claro, estaba muy malo. Si hubiera sido lloviendo, pues a lo mejor igual no. No, ni va a ser pasturias. Claro, igual escalábamos un poco más. Pero ya que se coge hasta la cosa ya... Ya la gente corre mucho. Bueno, pues se te ve bien. Se te ve por ahí rápido. Sí, sí. Y eso que bueno, ya te digo. Ya hay que hacerse al coche porque al final es un coche nuevo completamente. La segunda carrera que hacemos prácticamente. Después del otro día el Radiospring ahí en Caresteva. Y bien, pero nada, contento y no pensaba estar tampoco tan alante. La verdad, tan alante te comí. ¿Te vas a hacer el Nacional, Antonio? De momento, un gris que no se va a hacer por lo visto. Y sí, voy a hacer unas cuantas del Nacional. El Cito, Chantada, la que hay en Santander, que por lo que se llama. No, esa no. Esa nada. No, no, esa ya te vas a hacer. Al final son seis, ahora mismo las que quedan. Pues casi seguro que haremos que venga a España. ¿Estás más a gusto con este coche o con aquel? El León. A ver, el León era una pasada. Lo que pasa es que es un coche caro de mantener y de circunstancias de pasta. Sí, sí, de tiempo que decía el año. Entonces, ¿qué pasa? Ya te daba una sensación de que ya lleves corriendo casi más de lo que deberías. ¿Entiendes? Uno, por una rotura de motores, una pasta y los golpes en ese coche no es esto. Esto al fin y al cabo es nada. La defensa cuesta 100 euros. Claro, claro. Entonces, voy más a gusto en el aspecto de que, bueno, voy más tranquilo, digamos. Pero como el otro, la sensación de coche y de carreras de verdad no tiene nada que ver. Ya en la braguía, por ejemplo, en la braguía no, en la pizarra que ya le cogimos un poco el hilo, que hicimos ya terceros de carrozados y tal, ya te deja lo que te atrevas. Si te atreves, si te atreves, hay que levantarse enfadado con la mujer por la mañana. ¿Entiendes? Y ya después das y lo que quieras. Que habrá miras soltado el adrenalina por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya nada, acabaré esta tranquilamente para cargar todo en paz y para casi. Bueno, pues nada, venga, que se dé bien, Antonio. Venga, gracias. Hasta luego. Ya ven, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? Aquí está, complicadilla. Sí. A ver cómo se nos da la última manga. Bueno, anda, pues nada. Está más difícil, ¿no? Un poco más de agua. ¿Qué más? Es suciedad, es aceite, goma y tal. Y es complicado. Aquí está seco y está mojado, así que vamos a apostarlo todo, ¿no? Bueno, así que... Nada, venga, se dé bien, ¿vale? Venga, Cristian. ¿Eh? 7,474. Y aquí tenemos a Gerard, que esta noche se ha levantado y ha dicho, esta es para mí. Hay que aprovechar esos malos ratos, ¿no? Ha salido aquí desatado, ¿no? Un poquillo. Muy bien, ¿no? Sí, en el momento sí. Esta lo tiene ya muy, muy, muy favorable, porque... Bueno, falta ver qué hará ahora Lolo, ¿no? Bueno, pero por la parte de arriba que está más tal, el 4x4 siempre... Siempre ayuda un pelín. ...16, ¿no? Bueno, aquí el coche bien adaptado ya es perfecto, ¿no? Te vemos muy bien. Venga, suerte, Gerard. Gracias. Venga, hasta luego. Aquí está Lolo. Venga, ya está, ya nos pilla avanzando. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Bien, delicado, pero bien. ¿Y el coche? ¿Qué? El coche va genial. ¿Bien, no? Estupendo. Bueno, es que esta es muy larga, ¿no? Y encima esa parte de arriba... Y si has corrido, se nota que... Ya, ya, ya. Pero bueno, el año que viene le daré más. A ver, venga, a disfrutar. Adiós. Adiós. ¿Qué haces? Adiós. 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 A ver, Benny, ¿qué pasó antes que bajaste el último? Llegamos arriba y echó el agua afuera. Llegando a meta, tiró el agua afuera. Pero ya está... Bueno, en principio, igual coge una bolsa de aire o alguna historia rara. Echamos agua, lo dejamos arrancado, va bien. Ya veremos si empujando ahora arriba, pues no nos lo vuelve a tirar. ¿El fin de semana qué? Muy difícil. Difícil, ¿eh? Desde el primer día, desde la primera de entrenos, tenemos una vibración en el coche grandísima. Que me impide, bueno, toda la zona rápida, me da una inseguridad que no... Claro, que vas aquí... Voy y que no, que no voy. Entonces, bueno, intentar salvarlo ahora. Que con esas condiciones, pues bueno, como se va un poco más contento, pues no me afecta tanto. Pero bueno. Queda lo más arriba posible. Muy difícil. Salvarlo y ya para la siguiente a ver. Sí, intentar salvarlo y bueno, para el fito... Ayer a última hora, bueno, sabemos lo que pasa. No ubriques, sí. Entonces, bueno, no, sabemos lo que le pasa al coche. Ah, que sabéis lo que pensé que es lo de... Sí. Entonces, para el fito, supongo que lo arreglemos y... Ah, vale, vale. Pues nada, sabiendo el problema... Sí, sí, por lo menos, lo sabemos. Venga, venga, suerte. Y aquí hay Mario. Tenemos a Mario. A ver. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? A ver. Mario, ¿qué? Bien. Está con gripe. Está concentrado. Está con gripe. Está malo. Está con gripe. Ay, hombre. Entonces hay que curar, ¿eh? Venga, a mejorar. Venga, suerte. Damián. ¿Qué? Vamos a ver. Por aquí, ¿cómo va la cosa? Gachito. Sí, por la, pero pareces a este, ¿eh? ¿Eh? Paces a este. Bueno, Gonzalo, ¿qué? A ver, cuenta. Vamos a ver qué tal esta última manga. La primera carrera bien. Y ahora a ver qué tal está la pista, si podemos todavía bajar unos cuantos segundos más. ¿Qué sales con...? Slicks. Ah, con las super blandas, ¿no? Siempre Slicks. Sí, ¿no? Hemos salido este fin de semana. Bueno, bueno. Así que a ver qué tal ahora. Pues a ver si hay suerte, ¿vale? Gracias. Venga. Hasta luego. Y ahora... Anda, mira quién está aquí. Que no habías estrenado la camarina nueva, tío. Ya, yo no. David. No podía haber camarinas así. ¿Qué le pasa el coche, Javi? A ver. Nada. Está ya... ¿Ya está bien? ¿Qué pasó? Al 100%. ¿Problema? Nada, una cosilla eléctrica, pero... Sí. Ya está remorado. O, eh. A ver. Bueno. Ya bien. Bien, ¿no? Tenemos que todo bien, ¿eh? Vale, vale. A ver. Bueno, o sea, que un problema eléctrico ahí. Pero no se pudo solucionar para lo anterior, que no salió. No, no, no daba tiempo. Bien, pues preferiste solucionar lo anterior, ¿no? Seguramente va a estar. Vale, vale. Pues nada, ¿y tú qué tal, tío? ¿Eh? ¿Bien? Bueno, ya han salido de salir. Bueno, cuando veis la entrevista a los ganadores, veis esto, más o menos, el piloto delante. A ver, vamos a llamar a un piloto, por ejemplo. Que pase Punset. Ahí está. Vaya cachondeo detrás conmigo, ¿eh? Ahí está Punset, el piloto prioritario. Bueno, que fijaros lo que hay luego alrededor, ¿no? Ahí está esto, pero aquí está el podio, están preparando todo el tema de los trofeos. Entonces, el vehículo de aceleración para el pesaje de los vehículos y esto que es de la Calima, supongo. Porque esto tiene ahí por aquí, que me cayó antes el micro y luego esto, que está un poco oscurillo. Bueno, pues así está la situación. Y nosotros vamos ahora a grabar las entrevistas. Este señor que está disfrazado es Fernando. No lo conocía, ahora lo acabo de ver. Ahí está. ¿Qué tal, hombre? ¿Cuánto tiempo? Bien, todo bien. ¿Todo bien, no? Bueno, si no le dan al frente. Bueno, pues nada. Está hecho trabajo, pero todo bien. Pero todo bien. Bueno, importante que el trabajo salga. Y ahora vamos con los tiempos. Eso, resultados finales. Vamos a ver cómo quedó la cosa, Dani. Pues al final, victoria absoluta y la categoría 2 para Javi Villa, que pudo salir en estado de manga final después de resolver el problema que tenían en la anterior. Y volvió a hacer el mejor tiempo, que fue en un tiempo alto, 4-0-5. Y en la general, pues acabó de hacer la victoria con 7-53. Segundo absoluto, primero de la categoría 3, Mario Asenjo, con 8-29-4-23. Tercero absoluto, segundo de la categoría 3, es Javi Rodríguez. El cadario que ha ido a más, ha venido a comenzar el fin de semana. Y se ha metido al final por delante de Benito Pérez, que ha hecho el mejor tiempo en la última manga. Le se lo ha servido para remontar al tercero. Y eso ha desplazado a Edgar Montellá, al cuarto puesto, que estaba segundo ayer. Y hoy ha caído hasta la cuarta posición de la categoría 3. Y sexta absoluta, porque la quinta absoluta es para Gonzalo Díaz, segundo a su vez de la categoría 2. Y luego, donde ha exigido más igualdad, ha habido en carrozados, que se ha decidido, pues nada, por la mínima, a favor de Lolo Avilés, por una diferencia de 110 milésimas. Ha vuelto a ser más rápido en esta manga, Lolo de la casa, pero ha mejorado los tiempos los dos. Y Lolo ha mejorado un poquito más, con respecto a la manga anterior, la diferencia. Entonces, los nueve segundos y pico que tenía ayer, aunque solo sea por una décima, ha mantenido el primer puesto. O sea que al final, victoria de Lolo, segundo a Gerard, y el podio lo completa el gallego Jorge Pérez, que ha tenido un debut en el Campeonato de España, también muy notable con el Porsche, y más en estas condiciones, que para un Porsche no son precisamente las más adecuadas. Y termina tercero de la categoría 1, con 9'13, por delante de Christian Brober y de Alberto Rodríguez. Christian Brober con el Gineta y Alberto Rodríguez con el Golf GTI TCR. Pues así han quedado las cosas en esta subida, Peñas Blancas-Estepona, y nosotros ahora, pues, esperando para hacer las entrevistas. Así que, de momento, cortamos la conexión, los enviados especiales a Estepona. Ahí estáis viendo al Fotocall y delante del Fotocall a estos dos, Dani. Dani. Tenemos aquí gente que nos sigue desde todos los partes, ya sabes. A ver, tú eres... Y de Andalucía, porque siempre estáis por el nombre. A ver, con ese acento yo ya sabía que el gallego no eras. No te hemos la pata, ¿no? ¿Cómo te vas? Yo, Manuel, como el padre. Tú eres el hijo y tú el padre. Está claro, ¿no? Lo raro sería que tú fueras el hijo y el padre. Manuel y tú, Manuel, también. ¿Y de dónde sois? Somos de un pueblo de Córdoba, de Espejo, ¿eh? Porque no me gusta decir de Córdoba, yo me gusta decir de Espejo. Oye, Córdoba, que solo fui una vez y a un rally, pero no pude conocer casi la ciudad. Y que no hay manera que nos lleven al Sierra Morena. Que no hay manera. Pues la oportunidad tiene ahora con los cerca que está. De vuelta para atrás. Nada, nada. Y los pancha los demás te quedas tú. Bueno, ¿y qué? Para comer por el Salmorejo. ¿Salmorejo? ¿Salmorejo? Sí, señor. Sobre todo para comer, ¿eh? Y flamenquín. Y flamenquino, sí, señor. Acuérdate, Dani. Ambas cosas lo descubrí allí en un Sierra Morena y desde entonces, vamos, siempre... Siempre que vengo para Andalucía, alguna vez lo tomo. Yo siempre digo que el deporte, esto de las carreras, yo dicen, ¡ah, tanto de ilusión! Para mí es gastronomía, turismo, deporte... Sí, a mí me vas a decir lo de la gastronomía. Sí, el deporte, que hemos hecho 7 kilómetros, la rotonda 7 kilómetros. ¿Sabe la gastronomía ayer? Desayunar en el hotel y cenar. Bueno, ustedes cosquen. Y se olvidó que había una comida por medio. Es que siempre te caen a mucho, es que se queda mucho. Siempre pienso en el pompeo, en los pompeanas. No, pero bueno, bien, no, aguanté bien, había desayunado bien, había aguantado bien. Bueno, y vosotros aquí, entonces, ¿qué estáis aquí haciendo alguna tal de visitante? Nosotros seguimos todos los rallies, llevamos el club de Andalucía, y ya sabemos. Pero de todo, todo, de montaña, de rally, de tal, sí. También hay campeonato de España, seguro. Hacemos rally, hacemos tierra, hemos subido a Teruel, queremos subir a Portugal. ¿Y Asturias qué? La mujer, la niña. Bueno, que vayan también, que vayáis de excursión. No, tengo que ir, seguro. Claro. Si mi ilusión es, si Dios quiere, quiero vender una parcela para comprar los autocaracabanes. Y cuando me compre los autocaracabanes, ya verás. Y luego ya vais por ahí. Y arriba, para la turía. Hoy hemos estado arriba, al lado del río, ¿sabes que habéis estado arriba? Estamos ayer. Es el río que se humeta, los ríos. Eso no es normal, porque allí destruya el agua o sobra. Claro, y agua, lo que quieras. El agua está más que escasa. Sí, sí, sí. Pues la parcela que sea buena, porque las autocaracabanas ahora están carillas, ¿eh? Como no te entieres a una de segunda mano. Sí, siempre de segunda mano. Sí, pues que están caras, están caras. Pero es una inversión. Está muy de moda ahora esto de las autocaracabanas. No, la autocaracabana tengo yo, yo tengo una panda ya campeada. Ah, ya tienes. Tengo mi cajón hecho. Ah, bueno, bueno, o sea que tú eres un MacGyver, hay humanitas. Sí, 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 es cierto. Bueno, oye, pues encantado de que nos sigáis con la camarina. Las mujeres, ¿qué pasa? Que no son de seguir el MacGyver. Bueno, ahí, como eso, se apuntan siempre. Lo que pasa es que ya mi hija se ha puesto más grande, ya diferente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la mamá? La mamá se llama Lola y la hija Teresa. Lola, Teresa, un saludo de aquí, desde la camarina de Pulset y mío. Hoy con estos pelos, Einstein, Einstein. No, es un sabio, es un sabio. Einstein, porque este es una máquina, este es muy sabio. Siempre lo digo, el cerebro y el cuerpo. Tampoco, ¿eh? Dice que acá, buena voz arriba, buena sombra de conmigo. Ahí está, ahí está. Bueno, muchas gracias por seguirnos, ¿eh? A seguir ahí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mirad, ¿eh? Mirad lo que hay aquí. Mira qué círculo. A ver, mira. Mirad. Javi, el abuelo de... El ganador de la categoría... ¿Tres? ¿Tres? Mario. Aquí Benito. Aquí está el nieto. Un amigo. Un amigo del nieto. Del Carta. A ver, fotógrafo del nieto. Fotógrafo oficial. Fotógrafo oficial. ¿Cómo te has tú? Yo, Rafa. Aquí tenemos a Gonzalo. Aquí. Daniel. Daniel. El electrónico. ¿El electrónico de quién? De Gonzalo. De BRC. De BRC. Anda, tan joven. ¿Cuántas años tienes tú? 14. 14. 14, ¿eh? Está bien, ¿no? Y tú? Todo su padre. El padre del de 14. Lo pasáis hoy. Yo hoy vengo de otro lado. ¿Tú bien? El electrónico suplente. El electrónico suplente. Yo hoy me tocó esta con... Hoy vienes con Toyota. No, hoy viene de las Azores. De las Azores. De las Azores. ¿Y a qué fuiste a las Azores? ¿Al campeonato de Europa? ¿Al campeonato de Europa? Claro, por el corriendo de los Yaris. Ah, y estás ahí con... Ah, ya. Nivel ya, ¿no? Sí. Nivel. Y seguro que tú quieres ir a ese nivel también, ¿no? No, me gusta más estar ahí. ¿Te gusta este? Ah, bueno, vale, vale. Bueno, pues nada. Seguimos el círculo. Ahí está, como digo yo, Pulsette o Einstein con esos pelos. Y aquí tenemos a Javi Rodríguez. ¿Qué tal? El debut. ¿Bien? Bien. Por una parte y un mordido por otra. Porque en la zona rápida me falta mucha confianza con el coche. En la parte de abajo siempre, en casi todas las mangas, era el último. Y arriba, en lo delicado, era el más rápido. Y de hecho, en esta última manga fuimos bastante más rápido. Pero bueno, pasé la primera, comenzaba la carretera, la primera vez que corro en agua y todo, muy contento. Bueno, pillaste el podio, ¿no? Se fue dejando trozos del BRC por ahí por el camino, en todos los sitios. Están marcados por todas las esquinas. No, no, pero bien, bien, ¿no? Sí. Bien, bien, muy bien. Y Javi, Javi que se va a hacer una foto. Que estábamos que preguntarle a Javi a ver por el tema del coche, ¿no? Esos problemas ahí. Sí, a ver. A ver. Coche, ¿qué pasó? Que, a ver. Le hice emoción al final. Sales en la de entrenos y te paras ahí en la glorieta. Aparcar, a ver cómo estaba. Con lo complicada que era era para intentar verla mejor, a ver cómo le dábamos la vuelta. Y tú de parar, voy a parar aquí para que voy a seguir para arriba y tal, ¿no? En la segunda no sales y ya digo, uy, aquí algo pasa, algo pasa. Se nos fastidió a la centralita de las levas y la otra que teníamos de repuesto no era igual. Entonces hubo que pasar desde todos los pinos, cables por independiente, a más, a todo. Entonces llevó un buen rato pasar todos los cables uno por uno para salir en la última. Hoy la verdad que tenían el día bastante complicado, ¿no? Yo estaba ahí con ellos viendo cómo estaba y claro, pues cuando sales a la última manga, lo último que podíamos hacer era liarla, sobre todo con el tiempo que teníamos ayer ya. Y bueno, había que tirar con cuidado, llegar arriba y pasar el fin de semana. A lo mejor los primeros kilómetros para todos los coches y jolín, que nos sirva eso de primera carrera, de ponerlo todo en su sitio y de aquí en adelante pues tirar con el campeonato. ¿Ya te ha pedido este algún consejo o qué? No, no. Trabajamos todos juntos para eso, de tu desplata. No, ya al final pues miran, te miraron los dos ahí en el podio, ¿no? Segundo, tercero, quieras que no, pues es una forma de empezar en la guerra. Ya ves, encima serán seis carreras el año para descontar una nada más. Hay que intentar que la que sea de descontar al final, que las que vayamos haciendo que suben. Claro, claro, porque eso no sé si lo llegamos a grabar aquí, pero sí que lo comentábamos. Hay que dar en seis carreras de campeonato, se les cuenta solo los resultados este año. Claro, claro. Ahí ya la cosa. Hay que afinar. Hay que afinar y bastante. Y luego Benito, que está por ahí, que también tuvo problemas con el conche. A ver, vamos por aquí. No, 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 no. Seguimos por aquí. El abuelo. ¿Esa quesada qué? ¿Dónde está esa quesada? Y esos... Y esos... Mándame tus señas que te las mando por WhatsApp ahí. No, no, que lo pongas en la carrera. Para llevar para... Me gusta también eso. Bueno, a ver. Tú, ¿qué pasó? ¿Problemas con el coche? Que bajabas el último ahí en una de las mangas. Nada, bueno, en esa salió el agua afuera. Un calentón del coche, pero bueno, poca cosa. No fue nada importante. El problema que tuvimos desde el inicio fue una vibración muy fuerte que tenemos en el coche. Que bueno, creo que sabemos lo que es. Y que me condiciono todo el fin de semana. Sí. Que no conduces cómodo, no conduces con seguridad. Encima las zonas muy rápidas de llegar con fe, pues no las pasas bien. Entonces, bueno. Algo de esto ya nos habías dicho antes, ¿no? Lo habíamos hablado contigo. Sí, sí. Es que grabó tanto. Ya no te acuerdo. ¿Grabó tanto? Sí, que grabamos ahí en la sala. Bueno, oye, al final, se salvó. Sí, podio. Un poco. Sí, sí. Enhorabuena a Mario. La verdad que estuvo... Estuvo todo el fin de semana. Estuvo abusón este fin de semana. Estuvo abusón. Estuvo abusón. Estuvo abusón. Sí, sí. Unas diferencias que no son normales en esta categoría. Así que que nos cuente qué atajo encontró por ahí. Sí, sí. Seguro que fue por ahí por algún lado. Bien, ¿no? Nada, a gusto. Durante todo el fin de semana. Y cuando uno está a gusto, pues salen las cosas bien. ¿El coche es ese mismo que el año pasado? ¿Es otro coche? No, es una unidad nueva. Es nuevo. ¿No tiene una evolución o algo o qué? El chasis es igual y cambia la unidad de motor. En vez de montar Suzuki, como es lo habitual en esta categoría, pues he montado BMW con el anterior BRC. Ah, ¿como el que tenías? Eso es. El mismo. Ajá. Sí, mira, que eso es una cosa que nos preguntaron a un aficionado. Las marcas de motores que lleva cada CM, ¿no? La mayoría son Suzuki. En este caso es BMW. Luego creo que Agariza con Kawasaki otra vez este año. Entonces este año hay tres marcas otra vez diferentes. Vale, porque el tuyo es Suzuki. Pues nada, eso es interesante de saber. Bueno, pues oye. La siguiente, el Fito, ¿no? Ahora ya que no tenemos su BRC. Ahora vamos a casa de este, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, que su casa es también como mi casa, que es la que más cercana. Sí, también te queda cerca. Sí, tú. Y ahí ahora ya le he echado también. Sí, 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 también, ¿eh? O sea que estáis en casa los dos. Sí, sí, sí. Vale. Pues nada, que vaya bien. Vale, venga. Vale. Dejamos ese círculo y casi nos metemos en este otro. Aquí hay diferentes círculos con pilotos mientras se espera eso, la entrega de premios ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahora... Tenemos aquí un piloto que hace años no lo veíamos, que quedó campeón del grupo A2 en el año 2017, si no recuerdo mal. Carlos Rodríguez. Sí, efectivamente. Con el mini, el piquiñín, como lo llamo yo. Y otra vez de vuelta, Carlos. Pues sí, otra vez de vuelta. Hace años, como tú dices. Sí, cinco años ya. Cinco años con él de España. Hemos vuelto otra vez a salir con él y nada, a disfrutar de él, pues es muy especial, es muy nervioso, pero se divierte uno mucho con él. ¿La intención continúa la temporada o...? No, en principio, hacer las pruebas del Andaluz, tengo un sponsor que echa una mano en el presupuesto y es un sponsor a nivel provincial y no quiere que me salga de la provincia. Claro, tampoco te vale la Copa Mediterráneo, ¿no? ¿La Copa Mediterráneo te incluye también Fona? No, 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 me incluye toda la zona de... ¿Te paga Magna, eh? Efectivamente, efectivamente, el sponsor Magna. Y nada más que eso, eh, disfrutar de la subida y del coche y muy bien. ¿Qué tal te ha habido este fin de semana? Muy bien, muy bien, me la había jugado en no llevar ruedas de agua y en la penúltima manga que estaba muy delicada no he salido, he dejado que se secara un poco y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Era primero mi categoría, muy bien, la verdad que ha salido todo muy bien. Pues a seguir disfrutando de las carreras, vale, venga, Carlos, gracias. En eso pretendemos, gracias. Participaron los que habían ganado, los que casi habían ganado, a todo el público, al alcalde de Estepona. La prueba temíamos que por la climatología de estos días hubiera complicaciones, pero al final todo se ha podido resolver bastante bien. Como habéis visto, la carretera estaba limpia, estaba despejada y creo que toda la gente se ha comportado como se esperaba de ello. Con la medida de seguridad, con la policía local al frente, acompañado de la policía nacional, protección civil, todo el operativo ha funcionado muy bien y el resultado, pues una vez más, es exitoso y ya nos preparamos para la edición del año próximo. Pues este es el scratch de la subida Estepona. Ahí tenemos, ganador Javi, segundo Mario y tercero Javi. Ahí está ese podio y esa bandera, no sé, pero me imagino que sabéis lo que significa. Hay gente que está sufriendo, que está luchando y que está pasando momentos malos y esta es nuestra forma de unirnos a esa voz. 300 euros para el tercer clasificado, 400 euros para el segundo, 500 euros para el ganador. Y ahí están los de la categoría 3. Ahí están los chicos de la categoría 3, entregando, concejal de deportes, el alcalde y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Ahí están de nuevo los responsables de Federación Española, Ayuntamiento y el aplauso de todos los asistentes a los chicos de la categoría 2. Vamos a ver esto desde otro ángulo. Ahí el presidente de la Comisión de Montaña, Pablo Andrés, entregando a una institución del mundo de las carreras en cuesta. Como el señor de la casa. Ah, ahí está. Ahí está. Una zona de entrega de premios. Y ahora mira que solazo tenemos aquí. Aquí están todos los pechos. Porque cerro. Mira que solazo. Que solazo. Que solazo. Ahí están. Pues nada. Y aquí el amigo y yo que vamos a ir a tomar la cerveza. Vale, que ya está bien a trabajar. Mira que tiempo queda al final, ¿eh? Sí, sí. Es increíble, ¿eh? Bien, bien, bien. Que no nos ha caído una gota de todo el fin de semana. Que veníamos con un miedo de aquí. Yo ven y iba a diluviar. Todavía nos mojamos más en Girona la semana pasada. Al final de aquí, perfecto. Bueno, es eso. Mojar el coche e ir a tomarnos una cervecilla y a comer. Es verdad. Ha dicho Dani a comer. No me lo puedo creer. No fui yo, Rafael. Que no te acuerdes tú, bebé, es imposible. Ya, increíble. Bueno, ahí esa es la zona, ¿vale? Donde están ahí como en la parte final ya de la entrega prejuice. Fijaros cómo están los coches aquí de esto, ¿eh? De la Calima. Bueno, acabamos de comer. Estamos en Estepona. Ya hemos comido. Nos hemos dado el antojo de un heladito. Y ahora pues nos vamos a coger el coche y se quita el hotel. A trabajar. Sí, ¿qué pasa? Pues aquí estamos viendo la Fórmula 1 en el hotel, ¿eh? ¿Qué daño? Una pequeña pausa aquí del trabajo. Y ahora tenemos aquí el gran premio de una por la tarde. Pues estamos aquí viendo la carrera. Estamos aquí viendo la carrera, claro. Aprovechando, pues eso, que coincide este gran premio de Arabia Sabri. De verdad, ¿eh? Pues eso es mentira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, o sí, o te olvido la camarita y estoy con los tuyos, ¿eh? Eso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos vamos ya. Gracias. Bueno, os quedan un poquito los coches para acabar ya esta tercera... Toma falsedad.